Bueno, Al Pacino, ¿qué pasa con él? Que acaba de ser padre Al Pacino acaba de ser padre Lo fue Robert De Niro hace Dos semanas o tres semanas o algo así Y ahora Al Pacino a los 83 años Acaba de tener un bebé con su Novia Nur Afala de 29 Dios Vamos allá, ¿no? Con la diferencia bonita, hermosa Claro, y esto la gente ha hablado Por una parte, por la diferencia De edad y por la otra Que es la que yo creo que es un poco más jodida Es el hecho de tener un hijo, hija Con más de 80 años Que ese bebé no te va casi a conocer Y cuando ya sea un poco más consciente O estará muy jodido o estará muerto Esperemos que no y que dure 130 años Al Pacino Pero que está muy bien, por cierto, Al Pacino está increíble Pero, a ver Otra cosa que también ha sido Famosa y conocida de esta noticia Es que Cuando la chica, la novia, estaba embarazada De 8 meses, Al Pacino le pidió Una prueba de paternidad Hombre, muy buena señal Alguna dudilla tendría Yo no sé cómo estaré con 80 Pero también dudo que con 82 años Tu función es súper bien Hombre, en la competición esa sueca No vas a estar No creo que esté Podría haber una categoría senior ¿Sabes? Pero eso que dure en vez de 6 semanas 6 meses Para que puedan cumplir Con todo A ir muriéndose de infartos ¿Qué te parece, Jorge? Tener un hijo con 80 y pico de años Es curioso lo de Robert De Niro y Al Pacino Que pase más o menos lo mismo, ¿no? Es un poco de estos delirios De ¿Para qué quiere un hijo? ¿No? Al Pacino o Robert De Niro a esta edad Y me imagino que ya tendrán Ambos tienen varios Es eso Principalmente por el Lo que has dicho, ¿no? Que ya te va O igual ni te conoce el niño Me lo estoy planteando yo Digo Ya voy yo tarde Para que el niño vea A sus padres jóvenes A sus abuelos Mis abuelos, etc Pues hacerlo con 80 años Me parece una exageración A ver, cada uno que haga lo que quiera Pero Dices ¿Para qué quiere Al Pacino un hijo? Pero yo creo que aquí Tendríamos que preguntarnos ¿Qué quiere ella con 29 años Con Al Pacino? Y por qué quiere tener un hijo Yo creo que más Dudo que sea Más ilusión suya Que de ella, la verdad Ya Hombre, ella tiene Se asegura una Claro Una buena vida ya Tiene tres hijos ya Al Pacino Este será el cuarto O es el cuarto Que haya una prueba de ADN Algo Algo significa O que no se fía O que Decía que no quería Que no quería tener Y acabó pasando Entonces algo hay ahí ¿No? Oscar Algo hay Algo hay Algo hay Te digo Le interesa más a ella Que a él seguramente Él ya con 84 años No creo que haya sido Decisión suya No tiene pinta Cuando ves estas parejas Tan dispares Que yo puedo entender Yo aquí no pienso Solo que las chicas Estén por interés Porque al final Estamos hablando De una figura histórica Ya no es estar Con un viejo Es estar con Al Pacino Y yo puedo entender Que haya mujeres jóvenes Que esto les parezca Sex incluso Al Pacino Es que es Al Pacino Tío Y hay gente Que el físico No es tan importante Pero claro El tema de la paternidad Si que aquí hay A lo mejor Hay otros aspectos ¿No? Y que médicamente Con 80 y pico años Eso no sé cómo va Habrá algún caso De gente excepcional Eso siempre hay Bueno Papuchi Estaba Papuchi En España Sí pero Papuchi No sé con qué edad Tuvo el mayor Pero ya grande Era muy viejo Yo creo que en las mujeres Si que está claro Que hay una edad En la menopausia Y tal Pero con los hombres Creo que va más Que puede llegar Más lejos Sí pero creo que necesitas Algún tipo de ayuda ¿No? Sí No sé Creo No se me ha planteado Esa situación ¿Qué te parece Jorge Una diferencia de edad De 50 años? Es lo que dices Que a ver No es normal Y el amor No tiene edad Todo eso Pero Lo que tú dices Seguramente La chica No vaya Solo por el dinero Por lo que dices Que al final Es una persona interesante ¿No? Y por su parte También No sé Es raro Que A ver Lo primero que piensas Es sospechoso Es la humanidad Pero eso es genial Quiero decirte Es intereses Es un pacto Yo no veo mal Eso nunca lo he visto mal En plan La chica está con el de 80 y pico Porque tiene dinero bueno Y el de 80 y pico Lo está pasando bien Con la chavalita de 20 y pico Y si es por ambas partes Está aceptado Que disfruten Yo no lo veo mal Veo mal Cuando hay intereses desleales Cuando estás engañando A la otra persona Cuando tú le dices Estoy enamorado de ti Y no lo estás Pero si Si la cosa está clara Si yo con 80 años Tengo dinero Y me viene una chavalita De 20 y pico Y a mí me apetece Y yo sé Que a ella le llaman Mi dinero y mi tal Pero yo me lo voy a pasar bien Digo Tú Para lo que me queda en el convento Claro ¿Sabes? Sí En el caso de Alpachino Se suma Eso que no es Solo un viejo Es Alpachino Y ahí estoy seguro De que entran Muchos otros temas Miticismo Ser quien es El poder Haber estado con una persona así Etcétera Si las cosas están claras Estoy contigo A mí lo de la prueba de ADN Sí que es verdad Que me chirría un poco Por todos lados Porque aquí es cuando hay dudas De algo Pero bueno Veremos qué pasa con Alpachino Veremos en qué más películas está Robert De Niro Va a estar en la nueva película De Martin Scorsese El otro día Scorsese Eso lo haré más con Maquiavelo Pero me ha venido a la cabeza Dijo algo muy triste Me puse muy triste Martin Scorsese Tú que eres menos de cine Sabes quién es ¿No? Sí Pues sigue haciendo pelis Como churros El irlandés fue la última Y ahora acaba de lanzar una Que es este no en canes Que fue un éxito de crítica Que es la de Killers of the Flower Triad O algo así Que es basado en un libro Y que va de los indios americanos Y como en una época determinada De Estados Unidos A los indios Que se los puteó tanto El gobierno les dio unas tierras Que acaban O sea Los quitó de unas tierras Los puso en otras Y en esas otras tierras Había petróleo Y recursos alucinantes Y por ley Esas tierras No se podían vender a nadie Eran de los indios Entonces ¿Qué pasaba? Que mucha gente se iba ahí Se casaba con indios O con indias Y luego los mataban Vaya Y se quedaban con todo Y va de eso el libro Es de un periodista Que investigó estos casos ¿No? Y Robert De Niro Es el malo de la película Sigue haciendo películas Y con Martin Scorsese Y está DiCaprio también Que es el otro protagonista Y una chica Que es nativa americana Y que hace la contraparte esta ¿No? Pues Martin Scorsese dijo Le escuché un día A Akira Kurosawa Un director de cine japonés Súper importante Que dijo Cuando era mayor Tenía 80 años 70 y pico Dijo algo así como Ahora empiezo a comprender Cómo hacer películas Pero ya no tengo tiempo Y Martin Scorsese dijo algo parecido ¿No? Como Tengo tantas cosas que contar Pero se me está acabando el tiempo Martin Scorsese creo que tiene 80 y poco Y piensas Sigues haciendo peliculones Porque el irlandés es un peliculón Esta ya dicen que va a ser un peliculón Y se le está acabando el tiempo Y es algo triste Y me puso triste Porque pienso No es verdad Al final cuando más experimentado eres Más calidad tienes O más recursos Y que le sigue apasionando Contar historias Eso es lo que iba a decir Y porque todavía le queden ganas Porque con 80 y pico años Podrías estar cansado ya Como Ridley Scott De todo lo que sigue Y te quedan ganas Y estás enamorado de tu trabajo Y de contar cosas Y encima Estás aún lúcido Porque Perfectamente Mantener la lucidez con esa edad Después de Los excesos de la vida Naturales Pues Sí, sí Jodido, ¿eh?